Esta novia mía será mi tormento De noche y de día, no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita Será mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia mía Novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho, mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía No quiero a nadie Novia mía Novia mía Novia mía ¡Gracias!